Nueva temporada en Cometelo y como estáis viendo, flamante nueva cocina que aquí vamos a hacer recetas de lujo. Digo flamante, tiene cosas nuevas. ¿Qué? Tengo patio, como lo estáis oyendo, pero patio con vecinos, ¿eh? Con vecinos que espero que no les moleste que cocinemos. Bueno, no nos va a molestar. Aquí vamos a hacer cocina de siempre, de la buena, con ingredientes andaluces. Lo que hacemos de toda la vida, lo que llevamos haciendo todo este tiempo. ¿Y qué hacemos? Cocinar. ¿Y para cocinar qué? Nos lavamos las manos y arrancamos. Importante. Era el primer programa de esta nueva temporada. Y yo estaba pensando, digo, a ver qué hacemos. Vamos a hacer un arrocito. Vamos a hacer... ¿Qué hace uno en casa cuando vienen visitas a verlo por la tarde? ¿Eh? Un postrecito, es lo que nos pide el cuerpo. Pues postrecito, además, muy andaluz. Porque vamos a hacer una versión de un clásico que yo creo que todos conocéis, como puede ser la polea. Una polea de toda la vida, que se come con sus picatostes, calentitas. Pues nosotros vamos a hacer una versión diferente. Y lo que voy a preparar, ahí va eso, ¿eh? Vamos a hacer una polea rebozada con una salsa de chocolate. Muy sencilla. Vais a ver los procedimientos como siempre. Novedad de que os cuento. Vamos a ver todos los ingredientes detallados al final. O sea, que no os preocupéis. Oye, Enrique, que no coge... No pasa nada. Vamos a hacer los repasos de siempre. Y después vais a ir viendo al final todos los ingredientes para que os quede bien ahí, en la cabeza. Bueno, pues empezamos. Mira, el ingrediente que le va a dar un sabor diferente a nuestra polea hoy va a ser la mandarina. Mira qué mandarina. Pues precisamente, estoy pensando que ya sabéis que la cocina es un mundo libre. Podéis usar mandarina o cualquier cítrico. Podéis hacer una polea con un poquito de naranja, con un poquito, si os gusta, de pomelo, que es un toque más amargo. O que os parece una polea con limón rica. Y después estaréis pensando mucho... Oye, cuidado. He visto un ingrediente en leche, cítrico, no pasa nada. Veréis cómo no se corta. Importante para nuestra polea. Vamos a coger. Le damos temperatura. Encendemos, mira, mira, fuego nuevo también, qué maravilla. Le doy aquí, sin miedo ninguno. Lo voy a poner fuerte, ¿eh? Ahí lo tengo. Lo ponemos fuertecito. Esto acabaría yo entendiéndolo. Perfecto, ahí lo tenemos ya. Echamos. Importante. Para nuestra receta le vamos a poner matalaguga. Mira. Todo lo debo. Me encanta. Le voy a poner matalaguga. Pero la matalaguga, si la echáis directamente en la leche a la hora de hacer la polea, no va a soltar tanto sabor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos freírlo un poquito. Que suelte como si hiciéramos pestiño. Echamos unas tres cucharadas aproximadamente. Con eso nos va a ir bien. Vamos a cerrarlo. Y esto lo tiramos ahora. Y en ese aceitito es donde vamos a echar la matalaguga. Muchas veces, si queréis ponerle sésamo, pues también se le puede poner un poquito. Pero yo el sésamo lo ponemos después. Ahora mismo no. Vamos a ver. Matalaguga. Unas dos cucharadas. Lo podéis encontrar también a veces como anís en grano. Echamos una cucharadita por aquí, por ejemplo. Y otra por aquí. Hay versiones de la polea. Lo digo porque son recetas que llevan con nosotros muchísimo tiempo. Que lo que hacen es que después no la cuelan. Nosotros sí vamos a colarla. Esto después no va a estar ahí presente. Por lo tanto, cuanto más sabor le saquemos ahora, mejor que mejor. Vámonos. Cojo. Estoy con los cajones nerviosos porque no tengo todavía contra los cajones. A ver si cuando abra el cajón está lo que yo espero. Vamos friéndolo en el aceitillo un poco. Nos ponemos así más cómodo. Y en cuanto veáis que empieza un poquito a dorarse más de la cuenta. Es decir, que se empieza a tostar. No dejamos que se queme. Tengo preparado, por eso tengo ahí la jarrita de leche. Para en cuanto empieza a dorarse. Que vemos ya como empiezan los que están en el centro. Y además, lo vais a notar en la cocina porque da un sabor y un aroma espectacular. Añadimos leche. Tres vasos de leche. De toda la vida. Un litro, cuatro vasos de leche. Son las medidas que utilizamos. Echamos la leche. Tres vasitos. Ahí lo pongo. Vamos a añadir más sabor. Le voy a poner azúcar. Mira, ahí. Azuquitar. Y le voy a poner una rama de canela. Y aprovecho... A mí me gusta tener la cocina de espeja y te voy a ir llevando un poquito de cacharrón. ¿Me voy muy lejos, Madó? No, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. El corazón lo tenemos cerca. Le vamos a poner, además, sin miedo, un poquito de anís. Oye, ¿hay niños en la casa con la matalagúa o una anís en grano suficiente? ¿Qué queréis? Echáis un poquito y alegría. Y cocina, hemos dicho, mundo libre. Quien dice a mí, oye, que queréis un poquito de ron, pues se le echa ron siempre pensando en el postre. Lo ponemos ahí. Esto tiene que empezar a hervir. Una vez que hierve, apago fuego. Y de esa forma, lo que dejamos que decimos en cocina, que se infusione un poco la leche. Que la leche coja saborcito a ese anís en grano, a esa canela, a ese azúcar. Sí, es conveniente remover un poco para que el azúcar se vaya diluyendo dentro de la leche. Esto huele bien ya y no hemos... Vamos, nada más que empezar, ¿eh? Necesitamos... Mira, le vamos dando así. Nada más que empieza a hervir, lo vamos tranquilamente a apagar. Me voy a ir preparando. Le voy a poner, además, un toquecito. Aquí todavía no le pongo el zumo de la mandarina. Le voy a poner simplemente un poco de la ralladura de la piel. A ver. Ralladura de la piel. Voy a probar otra vez. El cajón de más abajo. Ralladura de la piel. Voy a ir más para abajo. No lo tendré en otro lado, ¿no? ¿Dónde está la lluvia? Claro, cocina nueva. ¡Ah! Y lo tengo aquí en el primero, mira. Y lo peor de todo es que os confieso que yo he colocado las cosas, pero es que estábato metido en caja y hemos empezado. Es una mudanza, es una mudanza en todas reglas. Vamos a ponerle un poquito. Mira, ya está la leche hirviendo. Apago. Apagamos. Y rayo un poco de mandarina. Que le da unos toques muy ricos. Y la mandarina que rayamos la vamos también a utilizar para sacarle jugo, ¿eh? Pongo aquí un poquito. Venga, hay que caiga y listo. Esto ya afuera. Lo pongo aquí mismo. Me traigo el resto de mandarinas. Lo ponemos aquí. Esto para afuera. No lo voy a usar más. Lo ponemos ahí. Y ahora estoy pensando... Hay dos formas. Podéis exprimir con la mano, pero vamos a exprimirlo bien. Incluso después, una vez que esté exprimido, lo que vamos a colarlo. Porque no queremos que aparezca mucho la pulpa. Importante. Producto. Aquí lo estáis viendo, ¿eh? Mandarina tal cual. Mira, mira, mira qué brillo. Apretamos. Y me hace falta la cantidad de un vasito de jugo de mandarina. Con un vaso voy a tener suficiente. Mandarinas que os pensaréis... Enrique, pero ¿dónde has comprado tú las mandarinas? Yo soy un fiel defensor, pero fiel, ¿eh? Defensor de los mercados de abasto. Mercados de abasto que tenemos espectaculares por Andalucía. Pero hoy, concretamente, mercados de abasto de Huelva. Sigo en busca de los mejores mercados y comerciantes de cercanía que me ofrecen alimentos frescos y de gran calidad. Quiero tomar el pulso, no solo de su trabajo diario, sino de los problemas que supone para un minorista hacer frente a las grandes superficies. Vamos a visitar a Santi, un pescadero de confianza, para ver qué nos cuenta acerca de sus exquisitos pescados. Aquí desde los mercados seguimos manteniendo nuestra calidad, aunque nos hemos venido abajo un poquito por los grandes comercios. Nosotros seguimos manteniendo nuestra calidad. El pescado es de la costa, fresco, de Isla Cristina, Puntumbría, Ayamonte, en fin, toda la costa nuestra de aquí. Hablar con la gente de los mercados nos pone los pies en la tierra, ya que el único arma con el que cuentan es la calidad. Calidad y frescura en todos los alimentos. Vamos a acercarnos a visitar a Ana María, para comprobar cómo algunas veces el producto llega directamente de la huerta y porque queremos comprar el producto con el que hoy vamos a preparar la receta, las mandarinas. Bueno, pues nada, deciros que yo llevo aquí 40 años en el mercado. La parte que tengo es la mitad de mi huerta y la otra mitad la compro de aquí de España, de Andalucía. Y como tengo cara a cara al público, pues intento de darle todo lo mejor que tengo. Buenos alimentos y mejores personas que me aconsejan a la hora de la compra, como Germán, un carnicero con gran experiencia en el sector. Que nosotros sepamos, esta carnicería data desde 1900. La fundó mi abuelo, después la acogió mi padre y desde que mi padre se jubiló, pues la acogimos nosotros. Mi mujer y yo, que estamos aquí, y apostamos mucho por el mercado, por la calidad y para que la gente se haga contento como salía con mi abuelo y con mi padre. Mi apoyo hacia los mercados y pequeños comerciantes es total, porque las plazas de nuestros barrios, pueblos y ciudades están llenas de historias. De historias con un largo pasado y de gente que nos facilita la vida diaria, ofreciéndonos lo mejor para nuestra cocina. Personas que luchan y se mantienen para conservar una forma de vida. Pues aquí estamos, buenos productos de los mercados, terminando, yo creo que con esta me va a llegar, ¿eh? Mira, mira, ¿veis? La colamos un poquito, así. Yo creo que llegaremos bien, cuchara, le vamos a dar un poquito. A mí me gustaba de pequeño, todo esto que queda aquí en el exprimidor, yo sé que es muy goloso, pero yo le echaba azuquita, le echaba un poquito de azúcar y me lo comía. En esto, no lo del colador, ¿eh? Esto, en lo que yo me comía. Esto así, con azuquita. Madre mía, qué cosa más rica. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba si tenemos suficiente para un vaso, porque aquí sí es importante que respetemos un poco las cantidades. Ya sabéis que en un sofrito, una cebolla más grande, una cebolla más pequeña, no hay problema. Pero aquí sí que nos interesa, a ver, probamos aproximadamente. Eh, que le cuáis, vasito bueno. Bueno, venga, pues esto entonces ya no nos vale, esto no nos vale, esto es la basurita, la pulpa, que no la vamos a utilizar y todo lo que lo dejamos allí. Y al ataque, mis valientes, es que me gusta tener esto recogido. Tres mandarinas, las dejamos ahí y esta, fuera, que son las cáscaras de las otras. Ahí para afuera. Y todo lo que se queda ahí. Pues venga, ¿qué hacemos ahora? Muy fácil, tenemos el zumo de la mandarina y le vamos a poner el espesante al zumo de la mandarina. El espesante en ese caso, en este caso es maicena. Sencillo, cogemos un cuenco, a ver, en este me ha venido bien. No, voy a hacerlo diferente. Voy a coger un cuenco grande directamente. Tengo que buscarlo, no, 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 este, sí. Vamos a coger un cuenco grande. Madre mía. Todavía no me he acostumbrado a estas las cosas. Pues vamos a poner, mirad, tranquilamente, el zumo de la mandarina. Lo ponemos ahí y vamos a disolver la maicena. Echamos la maicena. Al principio la maicena uno la hecha y parece que es imposible que se vaya a mezclar bien, a diluir. Pues tenemos que ir mezclando hasta que tengamos una mezcla completamente homogénea. Varilla que nos crió. Vente conmigo. La he visto antes. Y voy mezclando, voy mezclando tranquilamente. Al principio puede que os cueste más trabajo. No tengáis problema. Poco a poco va cediendo, va cediendo y lo vais a notar que llega un momento que se mezcla con total facilidad. Ahí hay una mijita negra. Vamos a quitarla. A ver si la vuelvo a ver. Eso es la propia mandarina. Aquí, fuera. Fuera. Pues venga. Mezclo. Todavía noto cierta rigidez en la base. Es decir, que hay algo de maicena todavía sin diluir. Aquí ya está. Ya no hay nada. Está todo completamente bien mezclado. Y ahora llega el momento. Esto es lo que va a hacer que espese. Si queréis que tenga todas las semillas de matalaguga, matalaguga también se puede decir, esto lo volcaría ahí. Como yo quiero que esté limpio, ¿qué vamos a hacer? Lo vuelco aquí, filtrándolo primero o colándolo. Entonces nos traemos un colador. Aquí, con este es suficiente. Y lo vamos añadiendo. Ahí que se quede fijo. Y volcamos. Con cuidadito. Si por lo que sea, oye, en casa no tengo un colador grande, me cuesta trabajo, no pasa nada, queda rica también con las semillas. También queda rica. Semillas que yo ahora voy a aprovechar. Esto ya es manía personal. Que a mí me gusta siempre utilizar la misma sartén o la misma cacerola en este caso para hacer la matalaguga. O en este caso la polea, mejor dicho. Entonces hago así, lo limpio bien de semillita. Y veis aquí, lo voy a enseñar así para que se vea que cae líquido. Esto es sabor, que no quiero que se quede en la cacerola. Entonces por eso lo escurro bien y lo aprovecho. Hacemos así. Muy fácil. Que quede alguna semilla, no me molesta. Que se quede ahí, no pasa nada. Y ahora, cuento lo que pasa para que nadie se asuste. ¿Qué es lo normal? Hay un cítrico, un zumo de cítrico y hemos metido un lácteo como es la leche. Lo normal es que se va a cortar. No os preocupéis, lo vamos a poner al fuego. Y en el fuego, ahora limpiamos ahí. ¿Y qué va a ocurrir? En el fuego, con la temperatura, vamos a conseguir que vuelva a recuperar la textura rica. Esto fuera. Preparamos valleta para la siguiente vez. Venga. De esta manera, si habéis visto, antes he limpiado, pero es que la valleta, cuando yo limpio cítrico, zumito de mandarina o zumo de naranja o zumo... Una gotita, hombre. Ahí, fuera la gotita. La volvemos a poner al fuego. Y quiero que veáis que posiblemente empecéis a notar cómo puede cortarse. ¿Veis? Al final vemos un poco como que se ha desligado. No pasa nada. Esto fuera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, tranquilamente, le doy temperatura y dejamos que la cocina haga el milagro. Lo ponemos fuerte, ahí, al 9. Y voy mezclando. Podéis mezclar con varillas o, tranquilamente, le voy dando con una espátula. ¿Cuándo coge la textura que nos interesa? En el momento. Mirad, hay algunas semillitas, como veis, de anís en grano. No pasa nada, ahí se queda. Ahora, os comentaba, la maicena, cuando hierve, el líquido en el que está, en ese momento ya no espesa más. Lo mantendremos al fuego unos segunditos para que termine de coger espesor, para que todos los sabores se integren bien y listo. Observamos en los bordes, en esa espumita de los bordes, si observamos como está un poquito desligado. ¿Veis? Aquí se nota bien. Pero eso, vais a ver el milagro de la cocina. Ya empieza a estar espesito por abajo, sigo mezclando. Si veis que os cuesta trabajo con la espátula, siempre podéis tirar de una varilla. Pero en este caso, nos va a ir bien. Al principio no movemos muy enérgicamente porque corremos el peligro de salpicar. Y esto ya sí va estando calentito. Entonces, tener cuidado en casa, por favor, sobre todo si hay niños, por la altura más que nada de los niños. Que a nosotros nos salpica ahora y nos cae en el peto, en el delantal, o nos puede caer en un brazo. Pero los niños que están mirando muchas veces, está a la altura de la cara, del rostro. Entonces, tened cuidadito. Voy dándole. Ya vamos viendo como si fuera un revuelto, se va espesando por abajo. Nosotros seguimos moviendo, seguimos moviendo para que ese espesor se vaya transmitiendo ya a toda la mezcla. Nos queda mucho más cremosa, más limpia que si lo hubiéramos dejado sin colar. Vamos poniendo aquí y vais a ver como lo que está ahora mismo espeso en el centro, poco a poco, llega a los extremos. Ahí ya empieza, ya empieza. El proceso además es rápido. En cuanto vemos que el centro está, voy abriendo un poco el giro y ya voy trayendo del centro para que sigas pesando. Y aquí puedo empezar a mover un poco más enérgico, sin miedo. Cuidadito, rascando para que no se agarre mucho. Vamos, lo llevas al fuego. Ahí un poquito, ahí. Mira, mira, mira. Ya tenemos una polea importante. Todos los que hayáis hecho polea en vuestra casa, alguna vez, sobre todo las abuelas hacían una polea exquisita, era mucho más cremosa porque se tomaba con cuchara. Era como una especie de sopa calentita cremosa. Nosotros no le podemos dar la textura. Si quisiéramos esa textura tenemos que poner menos maicena porque la vamos a rebozar después como si fuera leche frita. Entonces eso es lo que buscamos. Mira, aquí la tenemos ya. Si veis, podía estar cortada, no cortarse, lo que quisierais, pero ya os aseguro que no está cortada. ¿Veis ese brillo, esa cremosidad? Pues ya tenemos la masa hecha. Esta masa es lo único que vamos a dejar que repose. Y si es posible, que se enfríe. Vamos allá. Preparamos un recipiente para apartarla. Por ejemplo, vamos a poner este. A ver, papel lo tengo. Me acordaré, amador. Arriba o abajo, arriba o abajo. A la primera. Ponemos un papel en la base. Importante, la receta que estamos haciendo sale bastante cantidad. Cuando os pases esto en casa, ¿veis? Que te cuesta trabajo, hacéis así. Hacéis una pelota y ya el papel cede. Y ya le podéis dar la forma que queráis. Ya lo ponéis así y aguanta. Vamos a volcar. Qué bien, me vendría ahora mismo, amador, que tuvieras una mano libre. Vamos a intentarlo. Lo pongo ahí. Volcamos. A ver, aquí tiro de muñeca. Y voy volcando, sin miedo, ¿eh? Que vaya cayendo. Esto, si veis, rasco con suavidad. En este caso no hay nada agarrado, pero si en casa se os agarra por lo que sea, no rasquéislo agarrado. Agarradlo de ahí. Y esto ya lo voy a hacer, pero dirás, ¿por qué? Porque me estaba ya la muñeca que no podía más. No es por otra cosa. Aprovechamos bien. Aquí puede haber una racioncita chiquitita, pero se aprovecha. Ahí. Listo. Lo extendemos. Y ya sabéis, como cuando hacemos la masa de croquetas, para que no se forme costra arriba, lo ponemos así y con el mismo papel que tengo, lo pongo en contacto directo con la superficie. Y de esa forma ya tenemos la masa hecha. Recomendación, no lo guardéis en el frigorífico todavía. Si lo guardáis ahora como está caliente, calienta, sube la temperatura del frigorífico y el resto de alimentos pueden verse perjudicados. Esperamos que se enfríe y una vez que esté fresquito, lo guardamos en la nevera. ¿Queréis hacer un repaso para recordar lo que hemos hecho? Pues vuestros deseos son órdenes. Repaso y continuamos. Para la polea, poner una sartén al fuego con tres cucharadas de virgen extra y dos cucharadas de matalahuga. Cuando comienza a freírse, verter tres vasos de leche, 200 gramos de azúcar, una rama de canela, media copita de anís dulce y la ralladura de una mandarina. Mantener al fuego hasta que comience a hervir la leche, apagar entonces y dejar reposar. Por otro lado, exprimir mandarinas hasta obtener un vaso de zumo. Colar y disponer en un recipiente. Disolver la maicena en el zumo y añadir, también colada, la leche de nuestra polea. Mezclar bien y llevar al fuego, sin parar de remover, dejar que hierva y espese. Verter la masa de polea sobre un recipiente cubierto con papel de horno y colocar otra capa directamente sobre la superficie para evitar que forme costra. Dejamos enfriar a temperatura ambiente antes de introducir en la nevera. Pues ya tenemos nuestra polea a guardar frío y vamos a ponernos manos a la obra con una salsa de chocolate rapidísima. Qué bien me ha quedado el rapidísimo ese. Pero una salsa de chocolate que nos vale para esta receta. O queremos hacer, imaginaros, una magdalena y queremos acompañarla en una salsita de chocolate también. O queremos hacer unos crepes y acompañarlo. Salsa, chocolate rápida, multiusos. Y además damos la libertad siempre de utilizar el chocolate que más os guste. En este caso, yo uso un chocolate un poquito puro, por decirlo de alguna forma. Pero los que no os gusta el chocolate más puro, un chocolate con leche si queréis, se le puede poner. Y también controlar el punto del azúcar. Yo con el azúcar ya, con el dulzor del chocolate, me parece suficiente. Ahora lo único que he hecho es picarlo para que después sea más fácil diluirlo. Si pongo el chocolate muy grueso en la salsa, hasta que se derrita pasa más tiempo. Pues mirad qué salsa más sencilla. Coged un cacito, ponéis nata, sin miedo. Mira, 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 un vaso de nata. Más o menos, ¿eh? Un vasito. Amador, tengo la costumbre. En la otra cocina teníamos aquí el fregadero y tengo la costumbre, sin que me vengo para ponerlo aquí. Pues lo voy a dejar aquí miente y después lo llevo todo. No voy a ir, si no, voy a perder más peso yendo para allá que viniendo. Lo ponemos al fuego. Ahora tengo que ir para allá. Es que iba a poner un vasito, medio vasito de agua. Venga, pues ya me llevo el otro. Vale, venga. Vale. Será por ir, será por ir. Entonces, vamos a poner medio vasito de agua. Es para que no quede muy espesa la salsa. Con este medio vasito lo que conseguimos es que tenga una textura más líquida, que nos permita también salsear el plato. Si no le pones el agua, sale igual, pero cuando se enfría está muy espesa. Ponemos el vasito de agua, el medio vasito de agua, por decirlo mejor, y le damos temperatura. A ver, ahí, pin, pin. Oye, oye, ¿cómo lo controlo? Esto me hago yo con él, pero rápido, mira. Mira, ahí. Ahí, al máximo. Ahí lo ponemos. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. Lo dejo aquí. No pongáis la nata al fuego y os pongáis a trocear el chocolate. Vamos a organizarnos el tiempo porque si nos da cuidado la nata puede empezar a hervir y lo ideal es que la nata esté bien calentita cuando añadamos el chocolate. De esa forma se derrite. Si dejáis que pase un ratito, ya pierde temperatura, la nata, el agua que hemos echado, eso pierde temperatura y lo único que conseguimos es que cueste más trabajo derretir el chocolate. Y una vez que se derrite el chocolate, ponerlo al fuego se puede poner, pero no debemos. Si lo quisierais volver a derretir en casa, oye, me ha gustado la salsa caliente y para el postre que quiero hacer quiero que esté caliente. Al baño María. Ponéis un baño María y la calentáis al baño María antes que ponerla otra vez al fuego. Si veis, ya está echando las primeras gotitas de ese burbujeo, pues en cuanto levante así con ganas, con ánimo, con alegría que se venga arriba, añadimos, mira, mira, este es el punto. Ahí lo tenemos, apago, apago fuego y añado nata, eh, nata, perdón, chocolate. Añadimos el chocolatillo y mezclo. Se va derritiendo, se va derritiendo. En cuanto tengamos totalmente derretido y uniformemente mezclado el chocolate, tenemos la salsa de chocolate hecha. Pensad también que ahora, que va a estar calentita, va a estar un poco más fluida, más líquida, que como está cuando se enfría. Por eso le hemos puesto ese vasito de agua. Caliente también hay una cosa, cuando esté calentita un churrito frito, aquí tampoco está nada mal, eh, nada mal. Vamos mezclando, todavía vemos que hay diferentes tonalidades, eso señal de que todavía queda chocolate, como estáis viendo, por derretirse. Sí podríamos, si quisiéramos, en este caso no es necesario, eh, pero sí podríamos, oye, la estamos haciendo y de repente vemos en casa que, pues me gustaría más, más oscura todavía, con más chocolate. No hay problema, está la nata caliente, podéis añadir más chocolate, no es el caso, eh. Le voy dando, rascando en el fondo, los elementos pesan, se tienden hacia el fondo. Aquí, aquí, y ya vamos viendo cómo va cogiendo un color ya más achocolatado. Aquí. Seguro que existe un nombre parecido, bueno, el color chocolate, ¿no? Se dice el color chocolate. Yo es que para los colores, entenderme, soy hombre, yo para blanco, amarillo, naranja, rojo, azul, yo ya las tonalidades dentro de cada color ahí me pierdo, eh. Pues ya está, ya tenemos nuestra salsa de chocolate. Si veis, ya estoy mezclando, pero ya, total sabor, aroma absolutamente rico, no tiene azúcar más que la que tiene el chocolate. Pues la salsa de chocolate terminada, tenemos la polea más espesa de la cuenta, para poder rebozarla enfriando. Pues si os parece, en unos minutitos regresamos y continuamos con nuestra receta. Volvemos en un momento. Si es mejor el aceite, mejor es la fritura. Y yo os recomiendo siempre los estepas. Mira, más de 20 años, el abuelo con la nieta ahí, todo un símbolo de la cultura del aceite de oliva virgen extra, transmitido de generación en generación. En definitiva, no estamos hablando más que del cuidado, de la pasión por todas las cosas bien hechas. Por eso, lo decimos siempre, o los estepas es un virgen extra verdaderamente extraordinario. Lo voy a poner al fuego, le voy a dar temperatura. A ver, vente conmigo, serfín. Ahí. Yo sigo echando. Mira, dos cosas al mismo tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Quién ha dicho miedo? Y le doy fuerte, arriba. No hace falta que esté flotando la leche frita, perdón, la polea frita en el aceite. Le damos un poquito así y que vaya cogiendo temperatura. Y mientras se calienta, nos vamos adaptando al tiempo. Mira, mira, mira cómo ha quedado. ¡Madre mía! Pues vamos a cortar aproximadamente. Como veis, podíamos igualarla. No, quita los bordes. No, vamos a ir friendo. Estamos hablando de recetas caseras. Cortamos una tira. Vamos cortando tiras. Si veis, perfecto, como aguanta. No hace falta freírlas todas. Yo sí voy a freírlas todas, pero en casa podéis freír un poquito. Y el resto lo dejáis para mañana, para pasado, cuando queráis. Y esto, bien en la nevera, nos puede aguantar tres diitas, dos diitas, nos aguanta sin problema. Mira, esta va a quedar un poquito más grande, que es el final. Esta vamos a hacer lo mismo. Hacemos así unos cortecitos. ¿Qué ventaja tiene? ¿Recordáis la textura cuando estaba en la sartén? Cuando lo tenía en la cacerola. Era como cremosa. Cuando le dé la temperatura, se va a volver cremosa. ¿Qué quiero deciros con esto? Lo ideal, lo ideal, lo ideal. Calentita. Calentita está espectacular. Recién salía de la sartén. No le paso nada por harina, solo lleva maicena. Por lo tanto, celíacos, apta para vosotros. Vamos poniendo ahí. Nos venimos. Que se empape un poco. Y hacemos la prueba con el tenedor, sin miedo. A ver, a ver, vamos a coger con cuidadito. A ver. Una de prueba, ¿eh? A ver la temperatura. Sí. Esto, ¿veis? Va reaccionando. Que se vaya haciendo tranquilo. Va cogiendo temperatura el aceite. Vente aquí. Echamos otro poquito más por aquí. Y vamos añadiendo poco a poco. Y una vez que salen, estando todavía calentitas, la vamos a rebozar por una mezcla que la tengo yo ahí preparada para hacerla delante de vosotros. Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, que no hay misterio. Mirad, Amador, ten cuidado. Perdóname, hijo. Se me ha escapado. Está tú en ese lado. Voy a ponerla con cuidadito para no salpicar. Aquí he manchado ahí un poquito. Ahora lo limpiamos. Lo recogemos. El resto voy poniendo ahí e iremos cogiendo sin miedo ninguno. ¿Veis? Aguanta bien, ¿eh? Porque está fría. Si la dejáis mucho tiempo fuera, empieza un poquito a perder. Dejamos que se vaya friendo. Amador, la mezcla. ¿Qué os decía? Mira. Muy sencilla. Azúcar. Azúcar blanca. Vamos, azúcar en granillo de toda la vida. Una poquita. Le voy a poner un poquito de canela molida. Y en lugar de poner el ajonjolí en la masa al principio, se lo añadimos ahora un poquito en ese relozado que le hacemos. Con eso, suficiente. Cucharita, vente conmigo. Venga, una cuchara más grande para mezclar bien. Mezclo. Y esto va a ser. Lo podéis pasar por aquí o espolvorear, como queráis, ¿eh? ¡Oh, cómo huele eso! No, no, yo lo voy a pasar. Son sugerencias que damos. Voy a usar, a ver, vamos a usar mejor. Mejor, mira. No, las pinzas. Vamos a usar las pinzas, pero no. Vamos a usar el tenedor que todo el mundo... Ahí, mira, mira, mira. ¿Veis? No hace falta cubrir, porque le damos la vuelta. Bueno, esto... Esto está para chillarle, no. Para hiperchillarle. Me preparo la mezcla aquí. Y muy fácil. Lo que vamos a hacer es, fijaros el procedimiento. Como cuando hacemos unos pestiños y ponemos la miel al lado, pues igual. Nosotros, en lugar de miel, este rebozado. Papel, para que escurra un poquito. Lo empano o lo vuelvo a rebozar en esta mezcla. Y listo. Y ya lo vamos apartando, si queréis, en cualquier plato. Vamos, esto nos da igual. Vamos poniendo un platito. Venga, vamos allá. Cogemos el tenedor. Con mucho cuidado, ¿eh? No quemaros, por favor. En casa. Mirad cómo va tierno, tierno ahora mismo por dentro. Ya hay que cogerla con mucho cuidadito. Aquí. Esta se ha quedado un poquito más oscura. La vamos a... Ahí. No, esta la vamos apartando porque si no se me va a abrir. En cuanto se le quita el rebozado, se empiezan a abrir. Entonces, con cuidadito. Aquí. La ponemos. Mira, voy a apagar un momento el fuego. Hacemos esta y sigo haciendo. ¿Qué haríamos ahora? Le hemos dado simplemente un pequeño escurridito. Y mira, la paso por aquí. Un poquito. Ya está. No quiero más. Polea rebozada. Ahí la tenéis. Repetimos. La añado aquí. Echo un poquito. No hay más misterio. Polea rebozada con un poquito de azonjolí, canela, azúcar. En definitiva. Aquí lo único que hay es buscaros ahora un buen tema en el que hablar. Que os echo una mano a alguien si quiere. Os ponéis al día de los cotilleos del barrio. Que me gusta cocinar y hablar de cotilleos. Y vamos rebozando nuestras poleas. Último repaso. Y terminamos. Os recuerdo. Novedades. Nueva temporada. Los ingredientes los vamos a ver todos al final. Podéis estar tranquilos. Para la salsa de chocolate, calentar la nata y medio vaso de agua en un cazo. Retirar del calor cuando hierva y agregar el chocolate troceado. Mezclar hasta obtener una salsa cremosa y brillante que dejaremos enfriar. Sacar del frío la polea, desmoldarla y cortarla en porciones. Rebozarlas en huevo batido y freírlas en aceite de oliva virgen extra hasta que se doren. Apartarlas sobre papel de cocina para que pierdan el exceso de aceite. Y estando aún calientes, las pasaremos por una mezcla de azúcar, canela molida y ajonjolí. ¡Oh, qué cosa más rica! Mira, extendemos chocolatito en la base. La salsa de chocolate que hemos hecho, la ponemos en la base. Mira, esa gotita la voy a dejar ahí. Ha querido caer ella, pues no la voy a tocar. Vamos a coger polea que hemos rebozado. Mira, esta que tiene ajonjolí, que se vea bien. Vamos a poner yo creo que tres, ¿no? Venga, y esta. La cantidad que tenéis aquí es la cantidad que sale realmente de esta receta. Lo ponemos ahí. ¡Ay, qué cosa más rica! Voy a poner un poquito, si os parece, de mandarina. Así troceita, que le va muy bien al chocolate. Y prácticamente esta receta está llegando a su fin. Lo estoy emplatando así en plan restaurante. Pero, claro, nueva temporada. Estaréis pensando, ¿qué pasa con los ingredientes? No os preocupéis. Tomad buena nota porque en este momento repasamos ingredientes. Para la polea hemos utilizado mandarinas, también leche, maicena, azúcar y canela, un poquito de anís dulce. Le hemos dado sabor con matalaguga, canela molida, ajonjolí, huevos y nueces peladas. Y hemos hecho la salsa de chocolate con chocolate y nata. Mirad, familias, esto yo lo he dejado para el final porque es opcional. A mí, como está la polea calentita y la salsa de chocolate tibia, a mí lo que me pide el cuerpo, pero insisto, esto es opcional, es una bolita de helado de vainilla o el sabor que más os guste. Cogemos unas nuececitas que partimos por encima. Me estoy viniendo arriba, me estoy viniendo arriba con el postre. Yo me veo, me veo y no voy a parar de echarle cosas hasta mañana. No, no. Madre mía, mira, unas nueces y ya solo un poquito de color, contraste, como el polo que llevo hoy puesto. Verde que te quiero verde. Lo ponemos aquí mismo y fijaros qué platazo de restaurante con gotita incluida. Polea, rebozada, salsa de chocolate, unas poquitas mandarina opcional, el helado de vainilla y nueces. No ha estado mal, ¿no?, para arrancar la nueva temporada. Pues como siempre, nos vemos el próximo día despidiéndonos de la misma forma. Que seáis muy felices, cuanto más mejor. Que seáis muy felices, cuanto más mejor. Gracias.